Alguno de los compañeros tal vez esté temeroso de Cristian Castro por su trayectoria, por su experiencia. Tiene ya tiempo participando e imitando a su artista original. Cristian Castro tiene mucha experiencia. Él ya ha pasado por esto. Son cinco nominaciones y sale. Tú no te llamas Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. Cristian Castro. Tiene el talento, la capacidad para salir. Esto juega bastante a favor de Cristian porque él puede jugar bastante con su seguridad. Ayuda porque él ha estado desde hace mucho tiempo ya imitando y estudiando a su personaje, ¿no? Y hay algunos que recién están estudiando a su personaje. Siempre se ve seguro y preparado para todo también. Siempre va a causar un poco de temor a los compañeros que le toquen. Yo creo que algunos compañeros sí seguramente le temen a Cristian Castro. Y pienso que todos estamos, todos los que estamos en nominación ahora estamos así. Creo que Cristian Castro tiene ventajas en la nominación. Yo me llamo Cristian Castro.